Bienvenidos a una nueva video de reacción dentro del canal de GameCrew Como mencioné hace rato estaba viendo el trailer de Doctor Strange Se miraba bastante bien Vamos a ver ahora el de Suicide Squad Es el trailer ya número 3 Y mucha gente sorprendió porque supuestamente en este trailer aparece Batman Pero Batman ya había aparecido desde el primer trailer O sea, había una escena donde él brincaba en un carro No me acuerdo si traía el Batimóvil o brincaba en un carro Pero ahí aparecía Batman en el primer trailer Entonces no es nada nuevo Vamos a ver a ver qué tal Quizás sí sorprenda algo nuevo Me gusta que está conectando lo de Superman con esa historia Pensé que no iban a estar ligadas las historias del universo Marvel Digo, DC, perdón Estoy como el de Mayonesa de McCormick, Helmets Pero Supongo que también el Batman de Ben Affleck va a estar en esa película Así que es algo que sí quiero ver La música de esta película Digo, de este trailer No sé No sé, creo que con la de Queen me impresionó más Creo que está buena Bad Dog Pero no me gustó tanto Katana tiene novio Sí, la música personalmente no me llama la atención Pero me gusta que ella hace la sección Ok, y cambié la música Esa canción está genial Esa canción ya muy vieja Pero Me gusta como está ligando Tiene un poco de humor el trailer Tiene Ahí salió Batman Sigue la escena que ya he visto Ah, el traje de Deadshot Me gustó No sé, la música es cierto que es un dato toco muy diferente Eh... Ok Me encanta como han conectado cuando disparan Por ahí tenemos el batimóvil Cuando disparan siempre tiene como unos redobles de batería Tanto en el trailer como en el otro Se ve bastante bien O sea, se ve que Obviamente va a estar Va a ser una película de DC orientada a la acción Eh... No espero nada más O sea, espero que sea muy entretenida Que sea buena No espero así como que algo profundo Y además no, no espero eso la verdad Creo que es lo que mucha gente Pues está esperando El Batman y Superman Aquí no No espero Espero que simplemente me entretenga Sea divertida Y... Pues tiene un elenco para hacerlo Will Smith es buenísimo Eh... Además actual está todo muy bien Me encantó el... Bueno, el traje de Katana Como que sí siento que lo adaptaron mucho A... A ese tipo de... De como universo Pero no me deja... O sea, no es algo que me moleste Me gusta El traje de Deadshot Sí me encantó Eh... No ese Sino el que me ha traído Toda la máscara Por aquí más adelante sale Ahí está Ahí me encantó ¿Qué escena de Katana cortando la cabeza? Y... Me gusta de nuevo Que supieron hacerlo No se están contando No se están contando todo Creo que Es de los pocos trailers Y... Repito también El de Doctor Strange Que no lo están contando Absolutamente todo Porque... Es algo bien común Las nuevas películas Te cuentan Cómo va a acabar Está bien que haya salido Batman En el trailer Quizá se lo pudieron haber guardado Creo que es algo que Que pudo haber quedado ahí Este... Guardado Hubiera sido como que Más sorprendente verlo ya en la película Porque no esperábamos que saliera Pero pues ya lo anunciaron Desde el primer trailer ya salía Eh... Igual siento que Que va a ser un exitazo la película Que va a estar muy bien hecha Y... Bueno hay que esperar hasta agosto Porque... Siento que vale la pena Ok Espero les haya gustado este video Y los dejo con... Eh... Esta... Ese pequeño trailer De Batman v Superman Que... Por ahí también ya hice un video Sobre mi opinión de esta película Así que nos vemos En una siguiente video reacción Que va a ser un video reacción Que va a ser un video reacción